Música Padre nuestro tú que estás En los que aman la verdad A este reino que por ti se dio Llegué pronto a nuestro corazón El amor que tu hijo nos dejó Ese amor hábite ya en nosotros Y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás Dios bendita que caigamos en tentación Oh Señor Y ten piedad del mundo Padre nuestro tú que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No permitas Que caigamos en tentación Oh Señor Y ten piedad del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!